Vamos a probar jueguecito de terror Visaje, visage, no sé cómo se dice Pero este A ver de qué va A ver cómo tira Nueva partida, cargar partida Opciones Voy a poner el vídeo clarito Porque si no después se ve mal En el vídeo Vamos a ver qué te pasa, por qué no aplica ¿Deseas conservar los cambios? ¿Sí? Si no, en el Twitch no se ve bien Sonido Volumen, estamos General, subtítulo, sí Nivel de estrés, visible Nivel de estrés, vibración Vámonos al lío Una partida Sonido, ¿cómo andamos? Sonido, ¿vamos bien? Vamos al lío Una partida Sonido, ¿cómo andamos? Son perros O una niña Llorando No tenemos claro ¿Qué es lo que es? Alguien con su armita cargada Por lo cual, el americano Le gusta más un arma Que todas las cosas Se va a reventar la cabeza Ah, no, no, no Tiene alguien secuestrada ahí, ¿no? Tiene alguien secuestrada ¿Va a jugar a la roleta rusa? ¿Va a jugar a la roleta rusa? ¿Va a jugar a la roleta rusa? A ver dónde escapa esto Ahí está la pobreza rusa? Ahí está la pobrecilla cagada De miedo Pulsa para omitir escena No quiero omitir nada Si no, no sé de qué va Pues la roleta rusa nada Va a llenar todo el cargador O sea que le va a reintar la cabeza En la mirilla una puntita roja Y eso Vamos a ver que atallos son las armas, ¿no? Puntita roja Vale, tiene más secuestrada No solo una, tiene dos, ¿no? Me revienta la cabeza ¿Sí o no? ¡Hostia! Se la ha cargado Se la ha cargado Vale, juego no apto Para que Diego lo vea Viene a la madre y a los niños No jodas, ¿en serio? ¿Así empieza el juego ya? ¿Así? ¿Ya se mata él? ¡Hostia! A lo mejor el marido Joder ¿Cómo empieza el juego, no? Empieza el juego calentito y fuerte Sobre todo porque no se ha cortado un pelo en la escena Vale Esto se supone que soy yo A cojo el tío Doy por hecho que es un tío, vamos Vale, así soy yo Vamos a ver los controles que me cuenta Gatillo, gatillo Otro gatillo, nada Yo creo que no me ha caído un botoncito Que será para abrir cosas Para seleccionar Ah, vale, esto se agacha Sala de progreso En esta habitación contiene los objetos que representan tu progreso en el juego Estos objetos se obtienen de diferentes formas Por ejemplo, al final de un capítulo Una vez recogidos Estos objetos aparecen automáticamente en la sala de progreso Vale RT interactuar Aquí puedes colocar una vela Vale, se interactúa con el gatillo Pero cuando interactúa Vale, se pone el puntito Vamos a ver que hay por ahí Impositor no contiene nada El cuadrito nada No me gusta a mí que el interactuar sea con el gatillo Es raro Santo por ahí Fuertecita no te abres Fuertecita no te abres Te he dicho Pues nada, pues nos vamos Ahí se ha puesto un interactuar por algún lado, ¿no? No Este agacha y este levanta Vale, tenemos teléfono llamando Oye, los subtítulos Los subtítulos, ¿qué pasa? Vale Guardar partida Vamos a ver las opciones Porque no hay subtítulos Subtítulos He dicho que sí Ah, no le doy a aplicar Joder Aplicar Mantener, examinar, aceptar Bueno Ya aprenderemos a manejarlo Tampoco vamos ahora a complicarnos la vida con eso Abrimos ventana y cerramos Aquí puedes colocar una vela No hace nada Aquí interactúa todo pero no hace nada No hace nada ¿Por qué pones interactuar si no hacen nada? Puedes colocar una vela Las fotitos ¿Vemos algo? No Cajón nada Cajón de abajo nada Examinar Una fotito Que aquí puede haber algo, ¿no? No le puedo dar la vuelta No se puede abrir, ¿no? Que el brillito hacía que parecía Que se pudiera abrir Estos son unos pájaracos Si le doy a los botones No hace nada, ¿no? No hace nada Sigamos buscando ¿Este libro en el suelo qué? Nada Estas cosillas que brillan por aquí Tampoco Vámonos Se ha atascado Esta caja Examinar Pero No puedo hacer nada No puedo hacer nada con la caja ¿En serio? Me resulta raro, ¿eh? ¡Achu! Ay, lo re... La... Esta opción es imposible De momento Vale Con esto apago que luz La vez pasiva No me interesa Luz encendida El candelabrito este, ¿qué? Colocar una vela No he dicho colocar velas Pero si no tengo velas Tu cordura afectará a tu jugabilidad Si permaneces demasiado tiempo en la oscuridad, por ejemplo Tu cordura disminuirá Si puedes ver el cerebro con claridad Tu cordura está peligrosamente baja Y ocurrirán eventos peligrosos El icono de la nube roja aparecerá Cuando te encuentres en una situación estresante ¿Vale? Esto ya... Esto ni enciende, ni apaga, ni hace nada Voy por abajo Y puedes colocar una vela Aquí puedo colocar yo velas por todos lados Eventos paranormales Los eventos paranormales se producen de forma aleatoria a lo largo del juego Aprende a identificarlos Ya que entorpecerán tu progreso Y reducirán enormemente tu cordura Tu nivel de cordura también afecta al número de eventos paranormales que se producirán Vale LBRD Mantener con bombilla para reparar Vale, pues nada Estoy volviendo loco ya, ¿no? Bueno, el tiempo va a ser maravilloso ¿Quién me ha puesto la radio? Vamos a apagar la radio o algo Coge el protector solar Vale Y vamos a apagar la luz Otro cuadrito con el niño Otro más No me convence nada el de atrás Y aquí el abuelillo con el niño Y aquí el abuelillo con el niño Y aquí el arronque Que no hace nada A mí no, no hace nada No voy a agarrar No se abre Necesito llave del sótano ¿La muleta qué? Si coges estos objetos empezarás un capítulo No podrás empezar otro capítulo hasta que completes este ¿Quieres coger estos objetos? No, todavía no Espérate que vamos a investigar lo que hay aquí Esto no se puede abrir Si interactuar no puedo Que es ir a la calle Y por aquí ni nada Interactuar Tampoco Vamos a coger la muleta para hacer el primer capítulo Vale Vamos a coger ¿Qué quieres que haga yo con esto? Señora muleta Pues nada Empezamos capítulo Los ojos Que todos lo ven Capítulo de Rakan Vale ¿Esto qué es? Una bombilla, tío ¿Puedo cogerla? Puedes sustituir bombillas rotas o reparar lámparas con las bombillas ¿Vale? Botón derecho Coger Botón izquierdo Coger Cojo Cambiar de mano ¿Por qué quiero cambiarlo de mano? No entiendo No cago en nada No cago en nada Vamos a reparar la bombilla Vale Tenemos luz Para dejar de estar loco Esto no se abre Vámonos para arriba Lo necesito de estos tensos En el sentido De que No hay nada Tú vas con la casa No sabes nada Y a investigar Aquí sale la de psicosis No se abre ¿Por qué no te abres? ¿Me estoy volviendo loco otra vez? Cago en la ma Qué poco dura, hijo Pero no me creo yo Amado Mantener, usar, interactuar LT, correr Caminar, agacharse Abrir inventario Mantener, soltar X, examinar Las pastillas Las pastillas ayudan a recuperar cordura Son imprescindibles para tu supervivencia Son la única opción viable Para recuperar tu cordura Cuando se encuentre peligrosamente baja Mantener, usar Mantener, examinar No puedo guardarlo en inventario ¿O qué? Nada por aquí Ábrete Espera un poco Porque va tan lento No entiendo A ver Mantener, examinar ¿Qué he hecho? Hostia, me lo he tomado No jodas, ¿en serio? Hostia, lo he usado, tío La he cagado, ¿no? Vale Me queda una O sea, qué desperdicio A las pastillitas Me cago en la ma Pero, ¿por qué no? Se abre el cajón a la primera, tío Tengo que estar dándole golpecitos No entiendo Examinar Bueno Nada Espejo reventado Interactuar Nada ¿Y cómo guardo en el inventario? Esto que es mi verdad R clean R clean R clean Examinamos Todo lo que tú quieras ¿Y qué pasa? No determino a mí Hay que quedar claros Los mandos de esto, ¿eh? Porque esto es mucho examinar Pero ¿Y cómo guardas en inventario y demás? Lo que haga falta Es decir, si da los gatillos No hace nada Un poco Examinas y fuera Interactuar ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos por ahí? Venga Cérrate, anda Por si hay algo aquí atrás Nada Vale, vale, vale Ya voy cogiendo yo tranquilo a esto Si le pincha Y jalas para atrás ¿No? Si le pincha y jalas para atrás Tampoco ¿Cómo hace para abrir cajón? ¿A ver si es de gatillazo? Bueno Ya investigaré No apagues la luz Rey Aquí puedes colocar una vela Si no tengo vela Voy a colocarla La bañera es condida No, no No, no cierres cortina Que como tenga un bicharraco Se me esconde Aquí qué Papel higiénico Se examina también ¿Qué quiere que haya? Papel de cocina Examinar Cremitas para el cuerpo Mucho botecito A ver si voy a examinar todo esto Es que voy a examinar todo Pero realmente después no No tengo muy claro Qué es lo que pasa Estos cajones son los que me resultan raros Que porque le vas dando al RT Y lo abras así tan despacito Como si no pudieras abrirlo Bueno, pues nada El cuarto de baño nada Esto está por aquí oscurito Vamos a ver que no encontramos No me quitan nada Ábrete, sésamo Dime que hay luz, por favor Vale La mamá está hecho unos zorros Vale, este cajón Si se abre el tío O sea que el del cuarto baño Tiene que haber algo Las velas son luces fías Que pueden encenderse Con un mechero Si mueves una vela encendida Se apagará Dará mucho tiempo Encendidas Y son fuentes de luz Que te ayudarán A incrementar la gordura LT, coger Y RT, coger Examinar Mantener, soltar Botón derecho Vale Me la quedo ¿Puedo cambiarla de mano? No Necesitaré un mechero ¿No? Puso un mechero Para encender velas Si no tengo mechero Voy a encender las velas Vale ¿Y ahora qué pasa? Mientras tengo la vela No puedo hacer nada Ah, vale Ya hemos puesto Ya hemos puesto Una velita para aquí Coger Que no quiero cogerla Usar 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 Los mandos de esto Se abstraen Soltar Soltar Y la tira ¿Por qué la tira? Aquí puedes colocar una vela Vale Vale señora vela ¿Y qué pasa? Que no quieres que te ponga Cuadrito de niño Tenemos taza de café ¿Y qué quieres que te haga con la taza? Ah Otra vez me he tomado una pastilla Que yo no quería tomarme pastilla Pues suéltala Botón derecho Soltar Vale Vamos a cogerla por lo pronto X mantener Vale Algo hay que hacer con esto Pero por lo pronto La vamos a soltar ¿Esto qué es? Examinar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pastillitas ¿No? Para la cordura ¿Qué es esto? Head clear Limpiador de cabeza Hola Cari ¿Qué pasa? Uff Estoy aquí concentrado Y no estaba echando cuenta Al chat No sé si llevan mucho por ahí Porque este juego Me tiene loco Los mandos Me tienen loquito Que de tiempo ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Este juego hay que hacer aquí Vale Ya tengo dos pastillas Examinar Pastilla por aquí Y pastilla por aquí ¿O qué? Sí Es que además los controles son 11 Las traen Bueno Aquí vamos con dos pastillas A ver ¿Qué hacemos? Con dos pastilleros Aquí se ha iluminado algo Cajón Nada Cajón Nada ¿Esto qué es? Interactuar Vale Se ha escondido Y algo ha hecho ahora Oh Algo ha desaparecido ahí No me convence Eso que desaparezcan cosas ¿Qué pasa Cari? Hace el tiempo que os tengo abandonado Que no me conecto Está la cosa mala de tiempo Y De conectar a ver Y de conectar para jugar No hay manera Esto Es que los examinados De los objetos Son la leche Porque no se aminarán ¿Verdad? Y el espejo no me veo ¿Qué pasa? ¿Que soy un vampiro o qué? Vale ¿Aquí qué hay? Che, che, che Ábrete que ahí había algo ¿Por qué los cajones Se abren de primera bien Y de segunda no? Como si hubiera algo Que los atascara de segunda Pues nada Sospechoso todo Pues aquí ando un poco resfriada Dame una pastilla de esas A ver si me sano Pues te voy a decir una cosa Las pastillas estas Es para los loquitos Así que Te va a arreglar Todo menos el resfriado Parece La familia bien Se han ido todos ahora Y por eso me he podido Poner a jugar Cinco minutitos Es que si no No hay manera Estoy pillado Y los días que he intentado Conectar He conectado Veinte minutos Y Joder Intenta ver el vídeo Que grabé ayer Fueron veinte minutitos Y Y de De pelea ¿Eh? Con los niños Una llorando Otro para ir dando guerra Yo venía del colegio Y tenía ganas de cachondeo En fin El estándar De una casa Con mucha gente Y los resfriaditos Pues cuidado Que ya va llegando el invierno He visto yo como moneda O algo se ha alumbrado ¿No? Esto es algo así De manejo De controles difíciles Me matan ¿Eh? Vaya telita Los gatillos Me los tienen colocados Más raro Nada Examinar Nada Nada por aquí Perchero Con la ropa Nada Ojo Jueguecitos de misterio Estos son de estos juegos de misterio Vale Vamos a apagar la luz Vamos a dejarla encendida Niños Tú lo has dicho Tú lo has dicho Niños Bueno vamos para abajo Con los pastilleros Algo Venga Oh Tenemos otra luz por aquí ¿Y esto qué? Lo que no me cuadra Joder Es que de aquí Con las pastillas en la mano No se puede meter un inventario Botón izquierdo Guardar Sacar La Hostia Ahora Joder Vale 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 Pues entonces vamos a hacer una cosa Antes de irme de aquí Oh Ya estamos las locuras Esta habitación no es Esta es la de juego No me gusta Los niños que están Locos Cari Los niños quieren Cachondeo Normal A mi me gusta jugar con ellos Pero Ostras 10 minutitos para poder jugar Yo también a algo Vendría muy bien Y no los tengo No los tengo Esto no Esto no Esto no A guardar Y este Vamos a ver Te he dicho que es para guardar Y esto Vamos a cogerlo Y ahora el inventario Para guardar Ahora si Ya vamos cogiendo el truquillo A esto Y esto lo puedo yo guardar Estas cositas Por ejemplo Examinar Bueno Adi Me paso en un ratín A ver si sigues por aquí Y me pondré con algunas cosas Por casa Haces bien No sé lo que duraré Cari La verdad Hasta que vengan Los Prendas de lenda Vale Gracias por pasarte Hija Interactuar Puedo poner una vela Pero no tengo mechero Así que de que me sirve Vale Vamos a guardarlo Que no quiero Y es toda la habitación de juego Las cosas de casa Siempre estamos uno liado Siempre hay algo que hacer en casa Eso es más verdad Que que Vale Hemos abierto La luz de El armario Luz del armario Algo tiene que haber Por aquí escondido Eh Eso que es Algo se alumbra por aquí Un osito de madera ¿Podré guardarlo? No Esto solo examina Ya está Vale Casita de juguete ¿Qué es esto? Ah vale Esto es como un puff Pero es que tú estas cositas de examinar No vale empanar No haces nada Cierrate Ábrete Otro pastillero Vamos a intentar guardarlo A ver si se puede aquí No es esto clave No Pues arriba Vale Puedo poner una vela Pero si no tengo Mechero ¿De qué me sirve? Si no tengo Mechero ¿De qué me sirve? Juegos paranoias ¿Qué me gusta a mí? Joder Bajarme juegos paranoia Me cago en la mano No puedo bajar yo uno De disparo Como todo el mundo Otro muñequito de madera Entiendo que otro Un elefante Un pingüino Pero esto tiene que tener Su clave ¿No? Es decir No puedo hacer nada No Esto es una rana No Una tortuga De peluche Trenecito Yo no me acabo de explorar Por si saco algo Pero Una mariquita Esta muñeca Me da mal rollo a mí Vale Este es el vestidor Donde he entrado antes Sí Que comunica una habitación Con la otra ¿Vale? Esto es un conejo Bastante feo Puedo poner una vela No 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 la vamos a poner Porque no tengo mechero ¿Y esto para dónde da? Al pasillo Esto da para un pequeño despacho Que está aquí en mitad del pasillo Interactuar Me siento Me siento R mirar Estaba mirando el mapita Y poco más hay para hacer por aquí Más que arcahuetear Un cajón Y otro cajón Y aquí ni nada ¿Qué es esto? Examinar Vale Pues me la llevo ¿No? Me la llevo Porque no puedo Guardarlo en ningún sitio ¿No? No No puedo guardar la lata En ningún sitio ¿Y qué hago? ¿Puedo beberla? No Vamos a dejarla aquí Ok ¿Puedo cambiarla de mano? Tampoco Joder Joder Juego raro Juego raro Donde los haya Vale Vamos a soltarlo ahí Abrimos otra la puerta Y encendemos la luz Botón izquierdo Coger Lo rotamos Y esto es Achú Perdón Una latita de cerveza No sirve para nada Que yo sepa Aquí no sirve nada No No tapado Ya más luz Tenga encendía Mejor Juego raro ¡Eh! Caja fuerte No se abre Nada indica que la llave Necesito una llave Vale Y volvemos a estar En lo del cuarto de baño Que ahora que ya sé Que puedo interactuar Con estas cositas Pues Eh Hay una puerta Tron Si se abre Otra habitación Pero que tipo de casa es esta Coño Que tiene habitaciones Por todos lados No tiene luz ¿Tú estás diciendo Que la habitación No tiene luz? ¿En serio? Vamos por aquí Estoy estresando Pon ahí el icono El icono dice Que me estoy estresando Lo cual necesitaría Pastiyuki Todavía no Pero Ah, aquí Aquí No hace nada ¿No? ¿En serio? Ah, aquí Aquí hay alguien Ah, estamos Flexo Pasar página Vecinos L Pasar página No pasa página Ahora Espagueti Decimos no sé qué Esto está arrancado Otra página Otra página Otra página Arranca Vale Dejar de estar Ver Continuará A ver Un segundito Que damos Alguna cosa Pasa página Para atrás Leer Esta página Se arranca Y no se puede leer Vale Nada ¿Cajones te abres o qué? No Pues nada Abrimos puerta Por aquí suena Como un reloj No se ve nada Oh, vamos al estrés Está el cerebro Del tío engañando Una muñeca De estas rusas ¿Cómo se llama? Una catrina ¿No? Catrina Se llama el tío Algo, algo Se llama Examinar 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 ¿Pero por qué no examinas? ¿Qué ocurre con tío, caja? ¿No te examinas? Qué raro que la caja no se examina ¿Eh? Si he encendido la luz ¿Por qué se apaga ahí? No jodas, ¿eh? No jodamos, ¿eh? No empecemos jodiendo ¿Y si apago? ¿Se entiende? No Si apago, apago Estamos jodidos Claro que si lo examinar No haga nada ¿Qué cojones? Ha apagado la luz Hostia, ya ha encendido la tele Ya empieza el juego Esto va a coger vidillas, ¿eh? Me estoy estresando Pone aquí Sienta la luz Que la luz le desestresa Por lo visto A ver, a ver, a ver Si le doy, ¿qué hace? ¿Que le quito la bombilla? No No puedo creer Que alguien ha apagado la luz Volvemos a encender Vamos al reloj Que el reloj me da a mí Sensación de que algo tiene que ver Ok, pues no Pues... Vámonos Vámonos para abajo Se ha apascado ¿Esta puerta sí puedo abrirla? Esta sí ¿Y esta puedo abrirla? No Vale, estamos en la sala Onde se ha encendido la tele sola ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Esa musiquita de qué? Esa musiquita no me gusta Ay, ya tengo el sonido Sonidito ¿Qué es esto que hay aquí? Hostia, la llave Existen dos tipos de objetos Objetos clave y objetos dinámicos Los objetos dinámicos se guardan Cuando sea posible en el inventario dinámico Y suelen ser desechables Los objetos clave son imprescindibles para tu progreso Y se guardan en el inventario clave ¿Vale? Voy a una consulta Coge Si yo abro esto Y por ejemplo Seca a la izquierda Está la vela Y va a lo mejor con las cruces Hace algo Mira, fotitos de boda Esta será la parienda, ¿no? De cuando Dios tiró la piedra Porque las fotos son No me digas que esto es un VHS ¿En serio? ¿Esto es el juego cuánto año? ¿Tiene por Dios? ¿Por qué todos los juegos de terror Y estas cositas Pondrán los VHS Y todas estas mierdas El Resident Evil ponía No apagaste Ponen También las cintas VHS Los teléfonos De De mano Antiguo Vale Vamos a sentar la silla De La Gindama ¿Qué pasa? Si me siento aquí A medida que me voy a mover Con la silla rueda ¿Qué pasa? Hostia ¿Eso qué? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es esa? Yo no sé ¿Qué es lo que está pasando? Pero el mando Me está vibrando Como un condenado Así que algo es Algo es Esto que habrá ido al pasado ¿No? Un recuerdo Joder El mando no para Está loco Está loco ¿Algo por aquí? Oh No sé ¿Qué pasa ese? Espérate Antes de ir para allá Vamos a buscar algo por aquí Me sirva Un arma Un algo No me convence Sete allí ¿Por aquí? No puedo Tengo que vermelas Con el tío Tío tiene pinta de loco No quiero Ahora no está No jodas ¿En serio? Hombre ya Una vez que vas cogiendo El truco a los controles Cambio el asunto Pero De primeras No vea ¿Qué demonios le pasa a esta radio? Todo un recuerdo No puedo entrar Solo puedo ver Se ha estuido observador ¿Qué le pasa al pavo pollo este? Está todo loco ¿Qué le pasa al pavo pollo este? ¿Quién es el pavo pollo? ¿Qué le pasa a esta radio? ¿Quién es el pavo pollo? Vale Antes que le encendían la radio sola Seguro Los espíritus O lo que cojones Quiera que sea Una que indica Que llave la abre Aquí no hay objetos Está bien porque Lo de interactuar Mueve las puertas A tu antojo Es decir Si la abres entera O la abres un poquito Tienes que girar el mando Lo que pasa es que no se ve un coño ahí ¿La radio qué? ¿No me das pistas radio? La lamparita Seguimos, ¿no? Algo me voy a encontrar por aquí Que no me va a gustar ¿Abres o no? ¿Veis? Incluso se me choca la puerta conmigo Y se queda la puerta A medio abrir Está bien Está bien Hay veces que te entorpece un poquito Pero Pero Es realista Vale ¿A qué cojones le pasa a este tío? No puedo ver lo que es ¿Qué hace? Está loco, ¿eh? Está loquito de remate ¿Qué es? ¿Tienes sueños de pescador? ¿Tienes o fichas? Fichas Interactuar pero no hace nada Y todos estos libros por aquí caídos ¿Qué? ¿Qué hago? Tiro para arriba Sigo por debajo Voy a tirar por debajo Nada ¡Hostia! Dejad de moveros, joder Aléjate ahora mismo Tiro A ver, dispárame más veces La puta ¡Hostia! ¡Miré, tú chungo! Vale A ver, se supone que estoy En El presente Entiendo Llave del sótano La llave que yo tengo Vale Examinar ¿No puedo usarla o qué? Mejoraría que esta era, ¿no? Usar objeto clave ¿No? ¿En serio no, eh? Esa puerta no está cerrada Ahora, ahora Está abierta, cojones Se abre para mí Nada por aquí Cajón de abajo Nada por ahí ¿Qué es esto? Mecheros El mechero es una pequeña fuente de luz Que puede utilizar Para explorar la casa Y dura un periodo corto de tiempo No previene la acumulación de estrés Estar mucho tiempo En la oscuridad En el mechero encendido Reducirá tu cordura También sirve para encender velas Perfecto Sí, pero yo ahora mismo No necesito Encender aquí una luz Así que Hostia, un montón de fotos, tío Mal rollo Las casas estas Que tienen fotos de todo el mundo Casa de la abuela Me da un coraje No se abre Necesitas llave del sótano La tengo, no Vale Tenemos llave del sótano No sé si tiras para abajo O aquí Yo juraría que está en la cocina Donde hemos estado antes Interactuar No hay nada Voy a dejarlo todo abierto No sabe por dónde he ido ¿De qué me sirve a mí Encontrar todas estas cosas? Tiene que haber una explicación Llamado esto de examinar Esa taza está vacía Qué pena No hace nada ¿Por qué no te abres entero, cajón? ¿Qué es esto? Cagón polvo Qué rico RT guardar O sea que es un objeto clave Porque este cajón le cuesta abrir A ver, a ver, a ver Un momento El cajón de abajo del todo Que había ¿Qué es eso? Ábrete No voy a estar despacito Ahí Vale No hay nada ¿Podemos poner el microondas? Vale Los mezclaramos con el cacao ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Qué curioso el manejo De los utensilios Vale Vamos a ponerlo ahí dentro ¿Qué es lo que brilla ahí fuera? ¿Qué es lo que brilla por ahí fuera? Necesito luz Fregadero limpio Limpio Seguir siendo un fregadero súper limpio Vale Suéltate ahí Que no me convence Es Here Here Es aquí Vale Este no lo vamos a llevar Lo vamos a poner aquí Algo 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 se cuece Por esa cocina ¿Eh? El frigorífico no se abre Ábrete 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 No me seas así Vale ¿Qué podemos tener por aquí? Latas De cerveza No sé para qué será Ese Salad Sé por qué está aquí Que no tiene sentido Porque hay un vaso ahí Una botella Pues nada Vamos a Esta luz Dame mi vela Que no te quiero gastar ahí Y el mecherito Como lo enciendo Esto es el cacao Y el mechero Estoy perdiendo gordura Tranqui 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 Que si estoy perdiendo gordura Me vengo a la luz Me vengo a la luz Que la luz es sanadora ¿No era? ¿No decía que la luz Te quitaba el lado de la cordura? Nada Nada Ahí dentro Nada Pero qué cojones Tío ¿Qué quieren? ¿Qué hagas? Se ha atascado Juego paranoico Juego paranoico Juego paranoico Vamos a dejar esto abierto Y vamos a investigar Esta puerta No porque no se puede Y la cajita ¿Tiene algo? Nada ¿Y esta caja? No me gusta la música Que tiene pinta de Joder Me digo Venga va A lo que os quiera ¿Qué pasa por aquí? Más fotos Entiendo que la foto Esto de examinar No hace nada Esto es para volverte Loco el juego En medio del rollo este Y lo que hace Es que te paranoias Aquí buscando Ya lo voy a estar Temprano ya Los cagones Estos que se abren Así lentamente Ya Ya van a apagar la luz ¿A quién cojones Me apaga la luz? No me jodas Quiero ver yo Quien la apaga Tratamos con la tela Otra vez Vamos con la vela Vamos a ponerla aquí Encender ¿Por qué no enciende? No se me ha que coger Un mechero ¿No? La cosa es que la luz De aquí sí se ha encendido No Ábrete Qué joputi El juego Vale Vale Pues nada Vamos para acá otra vez Querida tele Apágate No deja de Me cajas a joderme Ya hemos dicho Que estas son las fotos De boda Niño Nada por aquí Nada por aquí Tampoco Enciende morir luz Y aquí ni nada más Que arrascar Hostia Hostia El juego paranoia El VHS Donde quieres que vaya Esto que es Otra foto Eh Vistas John y papá 1976 Vale Navidad desde el 75 No, no Déjate Felita Michael y Santa Los padres de Claire En la cena De julio de 1975 Juego paranoico ¿Qué quieres de mí? Ya hemos dicho que aquí no había nada ¿Qué quieres de mí? Juego paranoico ¿Por qué abres ese cajón a la auto? Hostia Y este Ahora Pues nada Vámonos Aquí hay algo Nada reseñable ¿No? Entonces ¿Dónde carajos quieres que vaya? Juego del demonio Ah Espérate Espérate Yo aquí podía Había unas escaleras para abajo Ja, ja, ja Vale ¿Y cómo lo enciendo si no tengo mechero? Tiene que haber algún interruptor por aquí Aquí una puerta Pero es que no se ve lo que hay Con lo cual Necesitaría un mechero antes de Aquí, aquí, aquí Una bombilla Hostia Perfecto 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 ¿Y aquí no hay interruptores? Vamos a ver ¿Cómo no va a haber un interruptor aquí? Cojones No me lo creo No me creo Que no haya un interruptor Nada Vamos para adentro No hay bombilla La pared está recién pintada ¿Quieres intentar romperla? Sí Cuando he leído forcejeo Creía que alguien me estaba Atacando A ver Va a romper una pared Ah Venga Ahora sí, ¿no? Entrar para adentro No, no, no Todavía no Una vela, ¿no? Sí Antes de entrar ahí para adentro Vamos a intentar investigar por aquí A ver qué hay Examinar Vale, estamos puestos, ¿no? Estamos en un sitio Que no me convence Vale Visto que por aquí no hay bombilla Por ningún lado No sé si podré Vamos a ir para abajo Para la parte esta de De la pared que se había roto Vamos para el lío Vale Estamos en plena oscuridad Y esto me está diciendo Que me vaya de la oscuridad Porque me va a volver Tarumba Así que ahora estamos en la luz Y se me quita un poquito la cojones Venga Vámonos corriendo ¿Esto qué es? Pasar interrogatorio de Hostia, aquí es donde se ve al principio, ¿no? Vale Tengo todas las balas Abuntarte la cabeza con la pistola Y si me pego un tiro, ¿qué pasa? No, mira que me mato Y se termina aquí la partida ¿En serio? No jodas Disparar o soltar Disparar No sé qué habrá pasado Usa el revólver Para conseguir un logro Simpático No tengo muy claro Por qué Vale Y vuelvo donde el principio Vuelvo donde el principio Porque el juego sigue así O porque me he matado Y empiezo al principio ¿En serio? No me jodas que me he matado Y debo empezar de cero Porque el movimiento es el mismo, ¿eh? O sea, estamos al comienzo del juego Y esto es fácil Por el inventario Ah, no, no El inventario lo tengo Vale A ver Se supone que de aquí saco yo Decía que todo lo que vaya cogiendo Y va a ir apareciendo por aquí Interactuar Parece un expositor No contiene nada Vale Pues vamos que nos vamos La casa de loco Vamos a dejar las ventanas abiertas Aquí puedes colocar una vela No quiero vela Vale Todo esto por aquí Suéltate, vaso No me interesas Tampoco nada por aquí Eh Esos muñequitos arriba Son los mismos del cuarto, ¿eh? Ojo a eso, ¿eh? Ojo a eso Eso puede ser algo Una velita Hemos dicho que no Y el relojcito este, ¿qué? Vale Esto era toda la paraphernalia Esta que ya hemos visto Atascado Aquí no ha ido tampoco, ¿no? Aquí a ver el garaje Un segundito Vamos a levantar Un segundo de nada Pause Estamos de vuelta al cole Estamos de vuelta en el cole Venga Satera de apagar, ¿eh? No me gusta el satera de encendía ¿Está la han encendido? Apagate Y bombilla Bombilla, guárdate Te he dicho Señora radio Que te apague Sigue sin haber nada por aquí Venga Vámonos otra vez Para abajo Aquí podría haber hecho Una bombilla o algo Se supone que no Vale Y si vuelvo a entrar ¿Qué pasa? Que ahora no me vego el tiro Vamos a traer el revólver ¿Y ahora qué? Falta una bala ¿Qué hago? ¿Tiro o no tiro? Bueno, voy a soltar line No creo que si me pego un tiro Vuelvo a empezar otra vez No Es que no sé qué sentido tendría en el juego Que yo me matara dos o tres veces seguía ¿Qué pasa? ¿Me mato cada vez que me aburro o qué? Pues... Me voy a dar el tiro otra vez A tomar por culo Lo más que me puede pasar Que vuelvo a arrancar en el mismo sitio Es correr para adelante Por la casa A apuntarme en la cabeza Muy bien ¿Y ahora qué? Que sí, que sí Que me pego el tiro Con la izquierda o qué Con la derecha Me he matado Me he matado ¿En serio? Cada vez que me disparo Me mata Pero qué sentido tiene Que yo me quisiera matar Joder Qué paranoia Y bueno Espérate Si voy para allá Lo que puedo comprobar Es cuántas balas tengo Vámonos Venga A ver Hemos dicho de ir por aquí Se supone que tengo en el inventario Lo mismo ¿No? Sí Vamos para abajo Entro para adentro Entro para adentro Sí Porque entrar para afuera Es complicado Venga La puerta abierta Y la gran pregunta ¿Cuántas balas Tiene la pistola ahora? Si le faltan dos balas Se agotan Y si se agotan Tiene su aquel Hostia Se van agotando las balas Mmm Curioso Pues Ya no me pego más tiros Tío Ya no me pego más tiros Hostia Qué cosa más paranoia Qué es lo que hay ahí Que pone interactuar Sí Puedo colocar una vez La presión Tengo mechero Vale No veo Así que Debo irme A la Claridad Visaje Me estás volviendo Loco Y además De verdad Eres un juego De locura Vale Puedes colocar una vela Pero no quiero Caja para nada Caja para nada Aquí hay una luz Coño Bien Bien Enciéndete Estás perdiendo gordura Tranquilo Tranquilidad Y esto qué Por aquí Aquí que se cuece Interactuar Es la puerta del mueble Vale Estamos aquí Como si fuera otra casa Esto sube Por lo pronto No quiero subir Esto es para una vela La casa está llena De velas Por todos lados ¿Qué es lo que se ha iluminado ahí? Ahí hay algo Pine basket Que es Cubo de pintura Vale Te puedo reparar ¿No? ¿No puedo repararte? RT Guardar Sacar Que sí Que sí Que lo quiero sacar Y la quiero utilizar No puedes usar Este objeto aquí Entonces lo guardamos ¿Vamos para adelante o qué? ¿Qué es lo que hay aquí? 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 No sé lo que hay no puedo ir para adelante porque no sé lo que hay Aquí, aquí hay una puerta Hostia Vale, es toda la puerta que había aquí ¿Para dónde quieres que abre la puerta? ¿Para dónde quieres que abra la puerta? No, no, no Ábrete Almacén 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 Los objetos dinámicos que sean necesarios para tu progreso reaparecerán en el almacén Vale Vale Esto no hace nada ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha cerrado la puerta? ¿Quién cojones me ha cerrado la puerta? Me estoy volviendo loco Poco a poco Este pobre hombre va a acabar loco Bueno, ya hemos dicho que la bombilla no hace nada Una vela Vamos a llevárnosla Ahí mira, ha aparecido Joder La vamos a poner ¿Aquí puedo ponerla o no? Soltar, ¿no? Vamos a ver Soltar Querido juego ¿Dónde quieres que vaya? Este juego es de locos Este juego es de locos ¿Dónde puedo yo obtener un mechero? Ábrete bien Ahora que la tele encendía, tío Cabrones Dejarme ya con la tele Eh ¿Dónde vas tú? No me cierres la puerta Señor espíritu Vamos para arriba, ¿no? Estamos jodiendo ¿Aguien coño se está apagando las luces? Aquí ya estoy investigando todo No me jodas, juego Aquí había como un Pasadizo, ¿verdad? Que daba por la otra habitación Ahí está Un ropero común No puede ser No puede ser El famoso bolso Ya os registré también Eh ¿Esta puerta? La puerta está cerrada El ojo Que hay pegado Parece estar vivo ¿Qué gones quieres que haga? Que le Que le saque el ojo o qué Esto sigue siendo el cuarto El cuarto del niño Que hago un lama No suene cabronazo Que me apaga la luz No me apaguen la luz Malaje Joder 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 El juego este El juego este Es psicológicamente Machacador Vamos a ver Yo creo que Es que lo único que hay ahí Así un poquito De poder hacer algo Es si consigo Es lo de la pistola ¿Quién me apaga la luz? Ya estamos otra vez Que no me apaguéis las luces Tío No me sois cabrones Tío Y no me cerréis la puerta ¿Dónde quieres que vaya? ¿Dónde quieres que vaya o que haga? Que no me apague más la luz Tío Señor espíritu jodiente Ya estamos jodiendo Deja de apagarme la luz Tío En serio No Esa la he apagado yo Pues Gilipollas Vamos para abajo Por favor Ábrete Llave del garaje Vamos a ver Vamos a la cocina Porque el polvo de cacao Es algo Tío El polvo de cacao Es algo Y hemos dicho Que es imprescindible Para avanzar Así que En la cocina Tiene que haber La opción En el señor microondas Que vamos a poner El vasito aquí De coger esto Usar objeto clave No Y aquí A ver A ver A ver Un momento ¿Qué cojones Por aquí Basement Basement es El De esto bajo No es Oye y leche No hay Todo marca Las 333 Tengo A ver Vamos a coger El cartón de leche Espérate 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 Has encontrado Leche que es rica Vale RT guardar Espérate Vamos a hacer una cosa Señora Taza ¿Podemos usar la leche? No ¿Podemos usar el cacao? No Necesitamos un vaso Este que pone Giar No Bueno Pues hasta aquí hemos llegado Seguimos después Mejor dicho Mañana ¿Podemos usar el cacao? ¿Podemos usar el cacao? ¿Podemos usar el cacao? ¿Podemos usar el cacao? Gracias.